Quisiera hacer Esperanza y amor Quisiera hacer, quisiera hacer En tu vida una canción Quisiera hacer, quisiera hacer En tu vida una canción Y siempre es lo que dice En ella mi corazón Pues él también sueños tuvo Y los hizo canción Pues él también sueños tuvo Y los hizo canción Quisiera hacer, quisiera hacer En tu vida una canción Quisiera ser, quisiera ser, en tu vida una canción Quisiera ser, quisiera ser, en tu vida una canción Quisiera ser, quisiera ser, en tu vida una canción Canción que en las noches una estrella te cantará Y en ella te irá diciendo que nunca te voy a olvidar Quisiera ser, quisiera ser, en tu vida una canción Y en ella yo no diciéndote que eres mi gran amor Quisiera ser, quisiera ser, en tu vida una canción Y en ella yo no diciéndote que eres mi gran amor Quisiera ser, quisiera ser En tu vida otra canción